Amigos y amigas de RadioEcuadorManta.net, un verdadero privilegio tener aquí en nuestros estudios a uno de los más destacados camarógrafos y hombres de televisión como es Luis Berlusueta. Su profesionalismo lo llevó a especializarse en los Estados Unidos, pero como todo buen migrante ha retornado a nuestro país. Mucho, un privilegio enorme que te dirijas a la audiencia, tanto local, de Quito, nacional como internacional, a través de EcuadorManta. Primero tu saludo a todos los ecuatorianos que viven en el exterior. Qué gusto, qué placer estar contigo, un gran amigo, como es Víctor, aquí, de igual manera. Un saludo cordial para todas las personas que van a mirar este hermoso programa, como es Ecolabert TV Internacional, en donde estamos trabajando, radio y televisión. Para todas las personas en la ciudad de Los Rascacielos, en la ciudad de Nueva York, en especial para mis hermanos Wilson, Rolando y sobrinos que tengo. Y aparte de eso, todas las colonias de Pucarén y residentes en la ciudad de Nueva York, pues reciben este cordial saludo. ¿De quiénes hablan? Pues como decía una vez más, Luis Berlusueta, Ecolabert TV Internacional, en donde soy productor general. Y también, de paso, también quiero saludar a la licenciada Reina Elizabeth Arrán, que es Mijada, pues, una gran artista, una gran componedora también de música. Y bueno, ella es productora de campo. Pues un saludo desde aquí, pues, desde las oficinas de la Radio Sol. Bien, Luis, todo hombre tiene una historia. La historia tuya, de lo que yo conozco y sé, es un hombre de radio, de televisión, pero más le dio a la cámara. ¿Cómo se dio en ti esa afición? Porque entiendo, aparte de ser una profesión, uno tiene que hacerla y cultivarla. ¿En dónde se dio esta vocación por la imagen? Bueno, desde niño. Siempre admiré a los medios de comunicación. Siempre decía, pues, pues, yo quisiera algún día, algún día serio también como ellos, pero que siquiera, por lo menos, que me dieran la oportunidad de cargar los cables y estar acompañando. Ese era mi anhelo, pues, mi ilusión de ser. Y por esa razón siempre tenía una cámara, pues, para estar en todos los lados, todos los eventos. Y ya decía mucho tiempo, pues, me decían el periodista, periodista, pues, pero nunca lo hice profesionalmente, sino que en donde se incuestionó ya la vida profesional es en la ciudad de Nueva York, en donde me incuestioné como productor. Igual manera. O sea, muchos saludos también para todas esas personas que me dieron una mano. Es decir, tu regambre de comunicación de profesional está en Nueva York. Los inicios de una ciudad como Nueva York, la ciudad que nunca dueme, la capital mundial de los racacielos, debe haber sido muy duro, entiendo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que para la persona que sabe trabajar, la persona que se va dedicada a eso, creo que no tanto. Los primeros días sí un poquito se extraña la familia, se extraña la comida, pero después ya se va adaptando. Hay también muchos latinos y además muchos ecuatorianos que siempre te dan la mano y te ayudan. Y bueno, qué importante es salir del país para hacer parte de nuestro país. De los personajes que tú has tenido contacto, que has colaborado con ellos o han colaborado contigo, ¿qué recuerdas en esos instantes? Bueno, siempre recuerdo, siempre digo muchísimas gracias a Nelson de Bienes Records, en donde él siempre me forjó como tal y ahí aprendí mucho de él. Entonces, tengo muchos recuerdos de tantos artistas ecuatorianos que llegaron a la Gran Manzana, en donde yo ahí aprendí, ahí es cuando me forjé, como a decir, una vez más. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer a tantos artistas ecuatorianos, ya justamente en la ciudad de Nueva York. Aquí mejor no lo conocía, pero ya sé. Es decir, que el talento y sobre todo el profesionalismo está en una ciudad que lo tiene todo y que puede también uno aprovecharlo, como es la Gran Manzana, como es Estados Unidos. ¿Qué cantidad de ecuatorianos se dedican a esta rama de la comunicación televisiva allí en Nueva York? Bueno, de principio no muchos. Muy pocas productoras, de igual manera también solamente tenían como dos o tres producciones que llevaban artistas a que se han dedicado a estos 100%. Pero hoy por hoy, pues sé que están incursionando muchísimo, tanto justamente en la radio como en la televisión. Les digo, amables oyentes y televidentes, Luis Berresuelta tiene en este momento una plataforma digital en donde nosotros hemos encontrado también una oportunidad para nuestro desarrollo profesional. Pero esta plataforma que tienes tú ahora de comunicación, de radio, de televisión, en donde promueve a los artistas el talento nacional, tiene un inicio, porque yo particularmente desconocí haciendo las grabaciones, los videos para las ligas barriales donde hicimos una gran amistad. Y esa amistad nos une precisamente porque el trabajo mido con el tuyo era muy complementario en una comunidad como es el Deporte Barrial que tiene un gran desarrollo en Quito. ¿Es así tus inicios de tu retorno o ya tenías la idea de la plataforma? Bueno, tenía, tenía pensamiento, pero nunca se dio la oportunidad. Lo que pasa es que justamente estos canales Beyond Eye están de moda. De primero, pues, yo vine a trabajar en Telesucesos. Como tú sabías que también trabajaba en las ligas barriales, sí, bien. Y de ahí, entonces, trabajé como reportero y como corresponsal de QAMAM TV Internacional, igual un canal de televisión Beyond Eye, los primeros canales que se dieron. Entonces, desde la Gran Manzana, pues, entonces yo fui esa persona que fue corresponsal. Y, bueno, todos los colegas, amigos, me decían, Luis, pero ¿cómo vas a estar vos siendo de corresponsal? Un sal nacional. Claro, en donde vos puedes poner tu propio canal. Claro. Entonces, fue la idea en donde nació, pues, y aquí estamos. Aquí estamos. Y, precisamente, estamos con uno de los grandes impulsadores de esta plataforma, como lo es nuestro querido amigo Victor Hugo Quispe hoy, flamante director de Radio El Sol. Pero luego estaremos con él. Una vez que tú ya implantas tu plataforma acá en el Ecuador, ¿cómo tú ves el desarrollo de la comunicación entre lo cotidiano, entre lo diario del ecuatoriano y lo que es la información, la noticia en los Estados Unidos? Bueno, diré que ahora por estos medios de comunicación que estamos trabajando, pues, diremos que ha crecido muchísimo. Y, bueno, lo importante es que también la gente, igual manera, cuando uno ve en una cámara, ya se van emocionando. Es diferente, por ejemplo, en los Estados Unidos, la abertura es muy diferente. Te da más oportunidad. Las personas quieren salir en la cámara. Y están al frente y dicen, no, una entrevista, ¿dónde tú estás enviando? Y yo, Ecuador. Oh, qué bien, hazme saludar, Ecuador. En cambio, aquí un poquito todavía, cuando veo en una cámara siempre tienen terror, tienen miedo. Muy pocos son que quieren estar en una cámara. Así es. Es decir, vamos desarrollando esta nueva cultura de la incubación y del alma. Aparte de eso, Luis, ¿cuáles son tus proyecciones? A ver, ¿a dónde vas tú con toda esta tecnología moderna hacia la comunicación? Tenemos un tema que ya vamos a hablar y que está de moda, como esto del terremoto. ¿Cómo enfocas tú la información que tú puedes brindar respecto a este suceso que ha habido en el país? Bueno, lo que me alegra en sí, sobremanera, es de ver la unidad de todos los ecuatorianos que hoy por hoy. Todo el mundo quiere colaborar. Qué bien, qué bien. Eso me siento orgulloso de ser ecuatoriano. Y de ver que otros países del mundo también están siguiendo. De igual manera, es un desarrollo que en nuestro país que se ha dado. Estamos viendo la unidad de la gente. Y bueno, yo le veo por un buen camino, pero lo importante es a futuro. Porque en este momento todas las personas quieren ayudar. Pero ojalá Dios quiera que sigan teniendo el mismo pensamiento, porque de aquí en adelante es cuando más nos necesitan. Hablemos un poquito de la plataforma y de la recién formada cadena mundial de la amistad. En la que está Ecuador Malta, está Estéreo San Juan, está Radio El Sol, ahora Ecolaber. ¿Tú crees que esta cadena llegará a satisfacer con las necesidades de información, de entretenimiento? Tú sabes que viene un gran campo artístico en proyección, vienen los deportes. ¿Tú crees que llegaremos a cumplir con este objetivo que tenemos para llegar a una audiencia mundial? ¿Por qué no? Yo creo que si nos enfocamos cada uno lo suyo, por ejemplo, en el caso mío, más es artístico. Bueno, a lo hago de todo, pero más es artístico. Hoy por hoy pues igual tengo la caravana de artistas de collab de TV Internacional. Entre ellos pues yo siempre le daré gracias. Tengo un equipo de trabajo. Justamente mi hija, la reina Isabel de Albán, ella es la productora de campo, mi mano derecha en donde ha estado siempre predispuesta para trabajar, colaborar. Y una gran artista en donde estamos ya promocionando los temas de ella, tanto nacional como a nivel internacional. Y qué mejor también, igual con la Radio El Sol, pues con mi gran amigo Víctor Hugo Quispa, que es donde me has hecho una bonita amistad y en donde estamos trabajando para el artista ecuatoriano. En donde todos los viernes estamos presentando el talento nacional, justamente de collab de TV Internacional, como decía, y la Radio El Sol. Todos los artistas ecuatorianos que quieran venir a cantar, pues, en este gran emisorio como es Radio El Sol, bienvenidos. Aparte de eso, pues también tengo amigo también que él hizo la plataforma justamente del canal, y es, bueno, pues para él, en citaciones, dijo, pues, que sabes que te quiero mucho y gracias por ese talento que tienes. Y él también es el editor general del canal. Y bueno, pues, y muchas personas más, pero como te decía, lo mío es artístico. Estamos, tenemos proyección. En el caso mío, pues, quiero ser también igual, empezar a trabajar como promotor artístico. Eso sería mi afán, mi anhelo. Y bueno, pues en el deporte, pues, tengo colegas como tú, ¿no? Así es. Yo estaría más en la parte deportiva. En la parte deportiva. A mí también me encanta el deporte, porque yo también fui deportista. Yo era atleta de élite en la ciudad de Nueva York. Entonces, con muchos trabajos, bueno, de cuatro y dos maratones de Nueva York, un impuesto. Entonces, bueno, sucesivamente también soy deportista, pero más me dedico justamente a la música. Muy bien. Amigos y amigas, esto ha sido una pequeña semblanza. Vamos a seguir con estos capítulos, no solamente de información, sino también de entretenimiento y de lo que se puede hacer con estas empresas de la cadena mundial de la amistad, en donde una imagen en televisión está encabezando de colado. Te felicito, Lucho, porque veo muchos progresos, no solamente en la parte intelectual, veo en la parte de infraestructura, en la parte familiar. Felicito a tu hija, que está ya en la parte artística, tu otro hijo, que está en la parte de la informática. Y bueno, no se puede trabajar solo. Hay que hacer equipos, hay que hacer cadenas. Y Dios te bendiga y que Ecuador reciba toda esa información, porque ya vamos a entrar al tema de lo que es el terremoto en un próximo programa. Bien, muchas gracias por tu comparecencia y adelante, adelante que Dios nos está a nuestro lado. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, hermano, para todas las personas que van a ver este hermoso programa que estamos grabando en este momento. Y para toda la audiencia, a lo mejor es una gran manzana, pues siempre estaremos haciendo noticias desde aquí, desde el Ecuador. Y bueno, pues como decía una vez más, a ti, Reina Isabel Abán, una gran cantante y productora del campo, desde aquí por recibir este cordial saludo. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Ha sido EcuadorMalta.net en la información, en la entrevista, y seguiremos adelante.